No sé tú, pero yo no dejo de pensar No sé tú No existirás en el orgullo 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 No existirás No existirás en el orgullo Gracias por ver el video 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 Buenas noches Gracias por ver el video 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 Hasta que ya vayé, voy a dar que tanto, tanto, como fue que tenéis las dos. Hasta que ya vení y me rompo en mil caballos, que no hará vigiarte a dos. Hasta que ya vayé, voy a dar que tanto, hasta que ya vayé, voy a dar que tanto, como fue que tenéis las dos. Hasta que ya vayé. 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 Y ya vayé. Hasta que 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 ya vayé. Se vestirá de fiesta, con su mejor color, y al viento las campanas, dirán que eres mía, y lo que hasta las contarás, se contarán su amor. La noche que me quiera, es el azul del cielo, las estrellas celosas, nos mirarán al pasar, y un cacho misterioso, aranido en tu pelo, los del año curioso, y el verán, 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 y un gran misterioso, aranido en tu pelo, y el verán, 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 y el ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Felicidades! Yo no puedo vivir Separado de ti Y no puedo olvidar Te amaré bailar pero yo No puedo vivir Tan distante de ti Eres una idea Solo estar con el cual Yo te necesito Como el aire que respiro Como duele en el camino Como manera natural Te necesito Yo te necesito Como pétalo azul rosa Como besos a su boca Y como al mar a su sangre Te necesito Como tus manos Y tus sagueros Y no estás conmigo Y procuro saber Que te esperas de mí Lo que pide ese don Para ser de menos Pero yo Lo puedo vivir Tan distante de ti Eres una idea Y voy a enamorar Y voy a enamorar Yo te necesito Como el aire que respiro Como huele en el camino Como manera natural Te necesito Y voy a enamorar Y voy a enamorar Y voy a enamorar Y voy a enamorar De tu boca Y voy a enamorar Y voy a enamorar De tu boca Y yo te necesito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Y a otra persona llega a otro que muestre Pero tengo que serlo, no sé qué hace daño Y fingiendo y ocultando llega el día En que sus bocas no se llegan a entender Y a esos tranquillanos, desvaídos los brazos Que la fin de mi historia se acababa para odiar Que el absurdo suceder Bravo, bravo, bravo Que la fin de mi historia se atureis tú y yo Bravo, 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 bravo Los reídos, los burlados De nuestra voz Los reídos, los reídos, los reídos En tu amor quedaban trozos por mi piel Que no podía desprender Que no podía arrancar Tanto amor se enredaba en el corazón Recuerdos del ayer Porque a la vez dejara Que no podía desprender Creí que en el corazón Que en el corazón Que tú tienes llevado Todo, todo Tengo en el corazón Tengo en el corazón Tengo en el corazón Digo en el corazón No estoy Digo en el corazón Mejor Digo en el corazón No estoy Digo en el corazón Y vivir más Santo amor se enredaba en el corazón Y recuerdos del ayer Voy a despertar, a despertar Que ella nunca más podría amar Que tú ya nos llevaron todo Que el tiempo inexorable me has olvidado O yo, a veces el huevo del sol Y vivir más Suave a chica de Dios Suave a ser Suave a ti Dime tu amor Amor Dime tu amor Dime tu amor Dime tu amor Es el huevo del sol Dime tu amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Después de haberte amado tanto Por todas las lutas de la absurdidad De la vida Siempre podrás contar conmigo No importa dónde estés Al fin que te lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirnos con reproches Ya que te lo quise tanto Quiero que seas feliz, feliz, feliz Y en vez de despedirnos con reproches Ya que te lo quise tanto Quiero que seas feliz, feliz Y que hiciste el amor Que me curaste Y que has hecho los besos que te di Y que expuse mañana a ver si fallaste Y que mandaste la esperanza Que voy en ti Y que encantas el destino Que me diga de él Y que absurda la razón de mi pasión Y que deseo es este amor Que no se muere Y prefieres perdonar y hacer tu traición Y pensar Y pensar que en mi vida fuiste flama Y el caronal de mi gloria fuiste tú Y llegué Y llegué A quererte con el alma Que me amaba la tristeza Tu actitud Y aquel movimiento Se suavó Y que ruta Tu promesa Se perdió Y si dices la verdad Yo me perduré Y te llego De recuerdo ¿De qué manera yo entiendo ese cariño maldito que haría fomentar a mi corazón? ¿De qué manera yo entiendo ese cariño maldito que haría fomentar a mi corazón? ¿De qué manera yo entiendo ese cariño maldito? ¿De qué manera yo entiendo ese cariño maldito que haría fomentar? ¿De qué manera yo entiendo ese cariño maldito que haría fomentar? ¿De qué manera yo entiendo ese cariño maldito que haría fomentar? ¿De qué manera yo entiendo ese cariño maldito que haría fomentar? ¿De qué manera yo entiendo ese cariño maldito que haría fomentar? ¿De qué manera yo entiendo ese cariño maldito? ¿De qué manera yo entiendo ese cariño maldito que haría fomentar? ¿De qué manera yo entiendo ese cariño maldito que haría fomentar? ¿De qué manera yo entiendo ese cariño maldito que haría fomentar? ¿De qué manera yo entiendo ese cariño maldito que haría fomentar? Solo tú, tienes ese cambio en lo sé si Y con ti, tengo ganas de mí Porque tú no quieras Tú sabes que estoy Con un amigo y yo Ven y vayamos a querer Cuando yo se vio a pasar Yo comienzo a contemplar Y si quiero contemplar Si tú tienes que escuchar Y con ti, tengo ganas de mí Porque tú tienes que escuchar Tú sabes que estoy Con un amigo y yo Ven y vayamos a querer Si te llevas las alturas Por la forma que te ves Y si tu tienes que escuchar Cuando yo se vio a pasar Yo comienzo a contemplar Y con ti, tengo ganas de mí Porque tú tienes que escuchar Y con ti, tengo ganas de mí Y con ti, tengo ganas de mí Y con ti, tengo ganas de mí Y con ti, me tienes que ligar Y con ti, tengo ganas de mí Y con ti, yo equipo ganas de mí Y con ti, yo trabajo Y con ti, yo tengo ganas de mí Y con ti, tengo ganas de mí ¡Eh! Cuando tú me miras, ni siquiera puedo Cuando tú me miras, yo comienzo a fumar Cuando tú me miras, yo comienzo a fumar Cuando tú me miras, siento que voy a ir yo por origen Que me vaya muy bien Cuando tú me miras, yo comienzo a fumar Cuando tú me miras, yo comienzo a fumar Cuando tú me miras, yo comienzo a fumar ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!